Noticiero Emelco y la gran revista Mundo Deportivo en el estadio de San Lorenzo, punto de reunión de una multitud impresionante que se apresta a presenciar el sensacional encuentro entre Boca Juniors y San Lorenzo. Ambos club son puertestandartes del entusiasmo de dos barriadas populosas y el resultado se aprecia en la recaudación récord de casi 160.000 pesos. Ya están jugando. El campo está convertido en un logazado, pero el entusiasmo imprime gran movilidad a las acciones. A los ocho minutos San Lorenzo se ponen ventaja, uno a cero. Este es el resultado del primer tiempo. En el segundo tiempo San Lorenzo ofrece una ventaja. No sale Berterame y Silva y González sufren las consecuencias del juego récord. Boca Juniors se lanza una ofensiva desesperada. El resto del match ofrece solo una característica. Boca ataca y San Lorenzo cierra su defensa. Hasta que llega el gol de Moreno, que fija el score en uno a uno. El resultado final premia la labor de San Lorenzo, pero no satisface a los de Boca, cuyo público es en este partido un espectáculo más dentro del espectáculo futbolístico.